¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Te Damos Ideas. No se pierdan el programa de hoy porque les vamos a invitar a degustar algunos de los productos más típicos de nuestra provincia. Y comenzamos este recorrido por los productos de nuestra tierra, por los productos de Palencia, viajando a la montaña palentina, ni más ni menos, para conocer en detalle el agua que nos llega de allí. Fuentes de Levanza, está con nosotros Keira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy importante, ¿verdad? El cuidar esa calidad del agua. Es una empresa muy palentina y también hay que promocionar para que los palentinos consuman los productos de aquí, de nuestra tierra. Correcto. ¿Cómo se hace para que llegue bien ese producto a los palentinos, a los hogares de los palentinos? El agua de fuentes de Levanza nace en el enclave de las montañas de La Pernilla y entonces ahí es donde tenemos la cueva y pasa por muy poquito recorrido hasta que llega a nuestra fábrica, que es donde está la envasadora, y donde tenemos evidentemente un cuidado muy específico para que el agua llegue en perfectas calidades a las casas, como si saliera de la fuente. ¿Qué tratamiento luego se le hace al agua una vez que llega a la planta? Ninguno. No hay ningún tratamiento. Es agua mineral natural, de manantial y ahora mismo, pues, ecológica ya certificada. ¿Y cómo podemos saber que ese agua es de buena calidad una vez que la consumimos en casa? A ver, el primer indicativo es que cuando la probáis, ya veis que tiene un sabor mucho más fresco, mucho más natural. Parece que dicen que el agua no se nota la diferencia, pero... Claro, por eso que puede ser incluso más complicado a los consumidores que a la hora de catar o de probar otro producto y saber su calidad. Pero sí es más fresca y luego lo que sí que le decimos a los consumidores que compran agua embotellada, es sobre todo que miren en lo que son las etiquetas, donde aquí ya les marcan un poquito los residuos, el pH y demás. ¿En esa etiqueta qué es lo que tenemos que mirar exactamente? ¿Qué irá? Pues desde mi punto de vista, y no soy experta, es el tema del pH. Las aguas que son buenas o recomendadas están entre el 7,2 y el 7,6 y nosotros somos los que estamos a 7,5. Es decir, el agua tiene la misma alcalinidad que nuestra sangre y eso hace que nuestra sangre pueda digerirla muchísimo mejor para nuestro cuerpo. ¿Los palentinos o notan que esos consumidores sí que aprecian esa calidad en el agua de Fuentes de Levanza? Sí la notan porque tenemos muchos consumidores en Palencia y estamos muy agradecidos, pero sí es verdad que nos sentimos muy queridos por la comunidad palentina con el agua. Ahora mismo, ¿cuánta gente hay trabajando en Fuentes de Levanza? Somos una plantilla de 14 personas actualmente. ¿Y por qué se fue a buscar este agua de Fuentes de Levanza a esa zona de la provincia de Palencia, en concreto a esa zona de la montaña palentina? Esto fue un proyecto que se inició hace años atrás por otros administradores, pero sí es verdad que había una fuente, el agua era realmente de una calidad excepcional y se llevaron a cabo todos los trámites para poder hacer que del manantial fuera directamente a la envasadora para poder distribuir un agua de calidad. ¿Se distribuye solo en la provincia de Palencia, Keira? No, se distribuye en toda la península de España, Canarias y también se exporta al extranjero. Tenemos países que consumen el agua de Fuentes de Levanza. ¿Y cómo es recibido este producto fuera de nuestras fronteras, incluso de España, que el agua llegue de la montaña palentina, muy cercano al manantial, esa planta de Fuentes de Levanza? Al final lo que la gente recibe es la calidad del agua y es que cuando la beban noten que realmente es un agua de calidad y luego te invito a que bebas un poco de agua y realmente puedas sentir un poco el sabor más característico. Luego también nuestros formatos hacen que en países que están más desarrollados con el tema ecológico, pues claro, tenemos unos envases que son más sostenibles y eso también hace que seamos más cercanos a ese público más pendiente ya de la ecología, de cómo se hace el proceso un poquito de toda el agua, el cuidado de las botellas y demás. Sí, es verdad que aquí también se da por el buen camino, no en España, pero todavía no se da mucho. Eso es, sí. Estamos lejos de países, sobre todo por ejemplo del norte de Europa. Eso es, pero bueno, somos la primera empresa en España que nos hemos certificado como ecológicos y eso también... Es seguro que luego los clientes lo saben reconocer. Aquí tenemos algunos formatos que era de los que nos hablaba, por ejemplo, tenemos diferentes diseños de botella, ¿por qué? Es un poco todos los diseños que la gente nos acaba solicitando en todos para adaptarnos a todos los públicos, pues por ejemplo la de 033 la piden muchísimos restaurantes y bares. A ver, ¿esta pequeñita por ejemplo la podemos fijar? Sí, a ver. Esta es la de 033, esta es una botella muy consumida también en restauración y luego por practicidad. La de 050 es un poquito más grande. Es un poquito más grande y sobre todo esta la compran mucho para los niños y en los supermercados también, es la que se vende con mucha frecuencia, aunque la más vendida pues es esta de aquí, que es la de litro y medio, que la conocemos todos y luego tenemos un canal especializado para todo lo que es el canal Horeca o el canal de restauración. Son las botellas de imitación vidrio y tenemos en más pequeñitas o en botellas de un litro. Estas sobre todo para los restaurantes y las cadenas hoteleras tienen muchísimo éxito porque son mucho más elegantes. Más pendientes del diseño, ¿verdad? A la hora de poner la botella en la mesa. Es mucho más elegante. Imiten el vidrio, como nos decía Keira, pero son del mismo material sostenible que también las de plástico, ¿verdad? Correcto, sí. Y luego tenemos estos, porque ¿esto qué es Keira? Esto es el backing box, que también lo mismo, pues la primera empresa española que hace el agua en cajas de cartón. El backing box para nosotros es algo que aparte de ser súper sostenible y ecológico, porque hay 10 litros, 11 o incluso 20 litros. 20 litros. Claro, están solo en una sola bolsa de plástico y el envoltorio es cartón, entonces todo es mucho más reutilizable y hace que fomentes más la ecología. Va muy bien para los hogares, aunque también nos lo compran mucho en las oficinas. Tiene un taponcito que es muy práctico porque es fácil de rellenar y además es un tapón que tiene como una válvula que lo que hace es que impide que el aire penetre dentro de la bolsa de plástico y entonces no coge ni olores ni sabores del medio ambiente que puede haber por alrededor. Sí, sobre todo, por ejemplo, en un restaurante o en una fábrica, por ejemplo, donde puede ser de cualquier producto la fábrica y puede estar, bueno, pues puede haber muchos olores en el ambiente que no se contamine el agua, ¿verdad? No sé si se puede ver o se apreciará en la cámara la bolsa de plástico que lleva en su interior. Está dentro la bolsita de plástico, se ve un poco así por los agujeros, pero bueno, es una bolsa de plástico, sí que es especial, no es el mismo plástico que el de las botellas, porque es totalmente impermeable a olores y sabores. También lo hace mucho más práctico porque en casa pues caben detrás de la puerta, el tamaño de 20-20 es como muy cómodo para poder apilar hasta cinco alturas. Sí, además parece que ya has cuadrado el cartón, es más fácil de colocar. Bueno, os decía además, digo, si tocas la bolsa está fresquita y claro, viene directamente desde la montaña. Viene directamente desde la montaña y así se mantienen los hogares, claro. Hablábamos de esos distribuidores, de que lo podemos encontrar en supermercados, de que se distribuye a toda España también, incluso fuera de nuestras fronteras, pero además también funciona muy bien y además van a tener novedades en la página web, en la venta online. Sí, correcto. Acabamos de hacer una página web totalmente diferente y esperamos que este mes ya se pueda vender a través de online, que la gente desde su casa pueda comprar un backing box o dos backing box y se los llevamos a casa directamente. Así que entrando a la página web de levanza.com tienen allí toda la información. De mientras, tenemos distribuidores por toda la península. En Palencia tenemos uno muy conocido y también la gente le llama y también se lo lleva a casa. Bueno, este la verdad es que es muy importante. Además, durante el confinamiento puede que también esas compras por internet no se hayan disparado. Sí, han aumentado. También, no solo por comodidad, no tenemos que salir, nos lo llevan a casa, pero también, por ejemplo, para las personas mayores, que no pueden salir primero ni cargar peso y tampoco es recomendable que salgan y se expongan. Entonces, se puede llamar cualquier familiar, si ellos no se manejan con internet, les pueden hacer el pedido y se lo llevan a casa, ¿verdad? Sí. ¿Cantidad? ¿La que necesiten? ¿No hay un mínimo y un máximo? Por ejemplo, en los pedidos... Pues el mínimo es uno y el otro vendrán en paquetes de dos. Puedes comprar tantos paquetes de uno, de dos, como quieras. Depende del espacio que cada uno tenga en casa, ¿verdad? Eso es, claro que sí. Hay vecinos que nos llaman y nos piden un palé, gente que tiene garajes y demás. Claro, que lo pueda guardar. Puede comprar en grandes cantidades y así tener el agua, porque la gente lo aprecia mucho. Por ejemplo, además, no vivienda, el tenerlo con el grifo, seguro que si en esa casa viven niños, también lo aprecian. Sí. Porque da mucha gracia el poder ir, el poder servir a ellos. El poder rellenar, claro. Además, es un tapón que es muy cómodo incluso para los niños. No es difícil de llevar, pero tampoco no se malgasta el agua. Tienes que ir como presionando para que caiga. Entonces, tampoco no es dejar el grifo abierto y que abunde. No, pero por ejemplo, una garrafa de cinco litros, los niños no pueden manejar. No pueden llevarla. No tan niños. Entonces, bueno, con este formato, desde luego... Todo el mundo puede. Es muchísimo más fácil. Esa venta online facilita, y muchas de las cosas, a una empresa como Fuentes de Elevanza, que está ubicado en la montaña Valentina, donde a veces es una zona que se siente un poco olvidada, que los transportes cuesta que lleguen, cuesta que funcione. Y hay que ser muy valiente para emprender en una zona como esta, que a veces no se cuenta con las facilidades, ¿verdad? Sí. La logística es un poco más compleja, pero siempre hay distribuidores que apuestan por el agua, que lo quieren distribuir, y nosotros también hacemos lo posible para intentar encontrar la manera de poder hacer el servicio online y que pueda llegar a cualquier rinconcito de la península. Y que en esos rinconcitos de la provincia, en todos, y también del resto del país, se pueda disfrutar de Fuentes de Elevanza. Sí. Porque cada vez es verdad que va más en auge el hecho de tener una alimentación saludable, de tener buenos hábitos, y eso pasa también por beber agua de calidad, que a veces nos olvidamos a lo mejor de esa parte. Sí. Sí que es verdad que uno de los objetivos es intentar promover la sostenibilidad con la bebida de calidad, que sea ecológico y para el medio ambiente. Pero también es cierto que el agua del grifo, sobre todo de las zonas de ciudad, el agua tiene un sabor más desagradable, o tiene mucha sal, tiene mucha cal, y eso también acaba afectando a los riñones, a la sangre. Entonces, sí es importante. El agua creo que es casi de las cosas más fundamentales. Es decir, si casi todo nuestro cuerpo está hecho por agua, que mejor que retroalimentarle con un agua que realmente sea de calidad, que sea buena y que te pueda aportar beneficios. De hecho, es que te cambia, que está comprobado, que tú solo bebes el agua de Fuentes de Elevanza y parece mentira que lo tenga que decir yo, pero que en pocos días, en tres, cuatro días, incluso notas el pelo, la piel, es diferente. La piel, que encima, por ejemplo, que mucha gente está haciendo muchísimos problemas por culpa de las mascarillas, pues si le damos un aporte a mayores en nuestra piel, lo va a agradecer. Sí, y el cuerpo lo agradece, es que se nota muchísimo. Yo siempre digo, pues mira, yo no te acabo vendiendo el producto, simplemente te invito a que te bebas una botella o compres un backing box y hagas la prueba durante unos días y tú mismo verás los resultados, porque es una cosa que es una evidencia que podemos tener todos. Pues ahí queda ese reto, esa invitación desde Fuentes de Elevanza, que hagan ustedes mismos la prueba en casa o en su empresa, si necesitan, por ejemplo, este tipo de recipientes, que son, pues a lo mejor más cómodos para una fábrica, para una pequeña y mediana empresa, pero también una vivienda, un restaurante... Todo el mundo, sí, tenemos un formato para todas las oportunidades y ocasiones. Y noten cómo viviendo, pues agua de calidad, lo van a notar, además, como nos decía, en muy pocos días, en el pelo, en la piel y que se van a encontrar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Vamos a recordar cómo pueden hacer ese pedido a Fuentes de Elevanza. Pueden llamar al teléfono o bien pueden mirar por la página web en levanza.com y dentro de, esperamos poquitos días, puedan comprarlo online. Si no, no hay ningún problema, que llamen al teléfono y yo misma les digo también qué distribuidor tienen en la zona, mientras no se lo llevamos nosotros, para que la puedan disfrutar desde cualquier momento o en qué comercios la pueden encontrar. Pues muchísimas opciones para que tengan en casa Fuentes de Elevanza, para que no haya ninguna excusa. Ninguna, no hay excusa. Con levantar el teléfono es suficiente. Así que muchísimas gracias por habernos dado a conocer un poquito más de este producto, de esta empresa palentina. A vosotros por invitarnos. Y ya lo saben prácticamente todos ustedes, Palencia es tierra de quesos, de muy buenos quesos, artesanos y si nos ponemos además a rebuscar un poco más en nuestro mapa provincial, seguro que más de uno tiene ahí marcado con una X o con un círculo, villerías de campos, porque es precisamente donde hacen, no vamos a ponerle en un compromiso, pero para muchos seguro que el mejor queso de Palencia, que es el de Campos Góticos, Mariano Paramio, lo primero de todo, bienvenido. Digo, no quiero ponerle en el compromiso, pero seguro que si le pregunto me va a decir que el mejor. Muy contento de estar aquí y bueno, ¿qué voy a decir yo? Yo me iría más lejos, pero bueno, vamos a ser modestos. Hay que reconocer que es un premio que tiene muchos premios, que tiene mucho tirón hasta el punto de que en ocasiones casi casi hasta se quedan sin existencias antes de llegar a las tiendas porque la demanda no para de crecer. Cuando trabajamos materia prima propia y ser de oveja churra, pues los condicionantes son muy importantes. Oveja churra, desgraciadamente, no solo es la oveja autóctona de Castilla y León, sino que cada vez quedan menos ovejas churras en Castilla y León. Nosotros acaparamos un poquitín de lo que es de la oveja churra y bueno, las cosas buenas pues están en frascos pequeños y esto es lo que hemos hecho con Campos Góticos. Hemos metido en frascos pequeños y lo vendemos dosificado porque no se puede hacer más que lo que tenemos. Naturpal se convierte en una cita obligada para los palentinos, pero también para quienes aprovechando esos días visitan la capital sobre todo y deciden pasarse por allí porque es un gran escaparate de productos, media imparencia y en este caso Campos Góticos va a estar ofreciendo todo su surtido que tenemos que repasar para que la gente tenga bien en mente, bien controlado desde los quesos más tradicionales, vamos a decir, el producto más habitual hasta uno de los más recientes incorporados como es precisamente la cuajada. Campos Góticos tiene muchos productos, hemos ido desde que comenzamos, a pesar de ser una empresa artesanal, tradicional, hemos ido metiendo productos nuevos, innovando, hemos hecho ya finalmente la cuajada que es otro de los productos que hemos sacado, pero la mayor innovación se produjo cuando empezamos a sacar el lechazo enlatado, o sea, hemos intentado que todo lo que se puede hacer, bueno, entre comillas, dentro de la leche o dentro de una explotación ganadera, pues eso es lo que hemos hecho desde Campos Góticos, ¿no? Pues claro, yo siempre he sido de queso semicurado, pero claro, llegó un momento que empecé a probar el curado de Campos Góticos y acabado con el añejo porque es el más, claro, al final nos volvemos también gourmets del queso, ¿no? Más y varitas, más... Efectivamente, bueno, al que le gusta mucho el queso siempre va evolucionando, va transformando, empiezas a lo mejor por un semi, pero luego el cuerpo te pide más, te pide más sensaciones, más sabores, vas subiendo de tono, vas subiendo a un curado que los sabores se van potenciando y bueno, ya luego vamos a un añejo donde es el clímax del queso, mientras que en un semicurado tú consumes 100 gramos, los puedes comer cenando, un queso añejo con comerte 25 o 30 gramos ya has hecho la plenitud, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco, el gusto de las personas va variando y va transformándose a sabores más potentes, más desarrollados, ¿no? Bueno, alguno que nos esté viendo dirá, pues me siento y me como 100 del añejo y 200 si no paro, pero bueno, bueno, ojo que esos contrastes los podemos encontrar también precisamente en una de esas primeras apuestas por diversificar y ampliar el catálogo que fueron las cremas de queso, ¿no? Que era también buscar, siendo fieles a los sabores de campos góticos, pero intentando de alguna manera también adaptarse a lo que ahora son los gustos de la gente. Estábamos con las cremas, las cremas pues era, bueno, también se empezó un poco a hacer un producto diferente, más innovador, más de cara a la cocina habitual, a lo que untar, pues bueno, pues eso es lo que hemos hecho con las cremas, ¿no? Hemos buscado y les hemos metido tres tonalidades, a uno incluso le hemos metido un queso también autóctono, un queso también lo mismo, haciendo sinergia con otras tierras, con el queso baldeón, ¿no? Ahí hemos combinado... famoso y también muy popular. Exactamente, ¿no? El queso azul, la crema de queso azul, pues ahí combinamos el queso azul de baldeón y luego hemos metido hierbas autóctonas, hierbas también de castilla, el ajo y perejil, que son las finas hierbas, y luego el semicurado natural sin más, ¿no? Hemos metido tres fondos, cremas que pueden encajar perfectamente para untar, para gratinar, pues la variedad que se puede hacer con unas cremas, pues es bastante amplia, ¿no? Claro, y de lo más llamativo a mí, sobre todo quizás para el público que llega y se acerca hasta Naturpal, ya ocurrió el año pasado, lo que más les puede llamar la atención son esos quesos, entre comillas, agujereados, que alguien los ve y dice, que me han quitado un trozo de queso. No, tiene su razón de ser, su porqué. Y muchos me decían, pero ¿cómo hacéis esto? Esto es muy curioso, ¿qué hacéis? Una vez que hacéis el queso redondo, ¿hacéis un troqueláis? No, no, el queso de arrosca es un formato diferente, hemos intentado la filosofía de dónde viene el queso de arrosca, es el queso más tradicional de los pastores de toda la vida. Pensad que antes cuando se hacían los quesos, se hacían en las ganaderías, en los establos, entonces el problema que existía es que había roedores, entonces no se podían dejar al alcance de los roedores, ¿qué se hacían? Se atravesaban con un palo, se colgaban del techo y así se evitaba que los roedores no los comieran, ¿no? Y ese era el queso de toda la vida, el que se ha hecho siempre, lo único que, bueno, nosotros lo que hemos hecho es, bueno, dar un poco esa tonalidad, le hemos hecho un agujerito central y ese agujerito central que se hace, que es cuando se hace el queso, que es el formato, no es que se corte el queso ni nada de eso, pues le da un sabor diferente al queso. Es curioso cómo ese agujero central provoca una maduración totalmente diferente en el queso a la convencional, a la que está ocurriendo en un queso normal y provoca la maduración de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, entonces eso le da un sabor característico y bueno, es un queso semicurado con un sabor diferente, ¿no? Pero bueno, ahí está y está gustando y sobre todo pues le impacta mucho el formato y bueno, el tamaño pues también es algo que gusta mucho al consumidor porque es un formato pequeño perfectamente. Ya no estamos ocho en casa, sino que a lo mejor en muchos casos somos dos o uno. Las familias cada vez son más pequeñas y vamos a cantidades más pequeñitas y bueno, pues esa es la diferencia de ese queso que a todo el mundo le llama la atención. Claro, es un ejemplo de esa variedad de producto, de esa ampliación de catálogo que han ido acometiendo con el paso de los años, esa diversificación también que les ha llevado, lo comentaba antes, por ejemplo, con el caso también del lechazo churro ya preparado, a ir ampliando, ¿no? Y a que Campos Góticos sea, por decirlo así, una empresa en expansión. Sí, estamos siempre evolucionando, haciendo productos nuevos, aunque bueno, pues siempre llega un momento en que bueno, estás ahí porque bueno, hay que, estás vendiendo, estás, bueno, hay que hacer, hay que hacer ampliar y demás, pero bueno, sobre todo mantener, que es complicado, eso lo sabemos todo el mundo, ¿no? En los tiempos que corren es muy complicado mantenerse, pero bueno, nosotros estamos ahí, hemos hecho ampliaciones y bueno, ahí seguiremos. No puedo decir por los siglos de los siglos, pero bueno, lo intentaremos. En cualquier caso, le recordamos como siempre que los productos de Campos Góticos los pueden encontrar, obviamente en villerías, pero que luego también en Palencia, en tiendas delicatessen, ¿no? Al final es ponérselo fácil y cercano, sobre todo al público. En Palencia, Campos Góticos, todos los palentinos conocen Campos Góticos y no digo que todas las tiendas, pero muchísimas tiendas son las que están con nuestro producto y lo tienen ahí y se puede, es fácil de poder llegar a él. Y seguimos en este recorrido para conocer los productos de nuestra tierra. Vamos a hablar ahora de miel, de una miel además muy especial, nos acompaña su propietario, que nos va a contar además, además de los secretos de cómo se elabora algunas novedades. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que hace especial a la miel que ustedes elaboran? Luego hablamos de la nueva marca que tienen, pero vamos a la de toda la vida. Bueno, nosotros somos de una empresa pequeñita, de Gozón de Ucieza. Somos apicultores desde hace más de dos décadas y nuestras colmenas siempre se sientan a mil metros. Entonces, toda la miel que recogemos siempre es donde se sienta, es miel de brezo. Y llevamos haciendo esto durante 20 años. Nuestra miel, como es de brezo, es muy cremosa, es muy firme, es una miel de alta calidad y lo llevamos haciendo, pues como lo hemos hecho siempre, con mucho cariño y con trabajo día a día, cuidando las colmenas y ahí estamos todos los días luchando. Esa cremosidad puede ser una de las características para reconocer la miel de brezo. Sí, la miel de brezo, para mí, tenemos la suerte de tener una de las mejores mieles de España, en el norte de Palencia. A mil metros siempre hay unos brezales impresionantes y de ahí es donde recogemos esta calidad de la miel. Luego la tratamos como el mejor cocinero del mundo, al mejor manjar, con mucho cariño, con muchos conocimientos que hemos adquirido en Europa, a base de viajes. Y sí, sí, una de las nuestras características que es muy cremosa y muy firme y muy suave. ¿Dónde tienen las colmenas? Nosotros siempre las tenemos, como he dicho, a mil metros. Tenemos desde Saldaña para arriba, a mil metros, siempre en brezales. Tenemos mil y pico colmenas, casi mil y pico colmenas, todas las tenemos diversificadas. Y en invierno también hacemos trasumancia, cuando hace mucho frío, bajamos a la costa cantábrica y a Asturias también. O sea, que es una miel además muy extendida también, ¿verdad? Incluso su producción, ya no solo su venta. Nosotros la producción vendemos en Palencia, pero desde el principio, desde el primer día, vendemos en el País Vasco, vendemos en Cantabria principalmente, y este año con miel oso pardo también hemos entrado en Asturias. Mimar todo el proceso, imagino que sea uno de los secretos para conseguir una miel de calidad. Sí, claro. Esto está claro. En Palencia hay muchos apicultores, en España hay muchos apicultores, y cada apicultor tiene un tipo de miel, una forma de hacerla, una forma de trabajar, y nosotros somos distintos a otros como otros son distintos a nosotros. Y eso lo hacen los conocimientos, el tratar la miel en frío, el hacer las cosas despacio, en cuidar bien las abejas, en no calentarla. Y entonces eso sí tiene nuestra personalidad, claro, de siempre cada apicultor tiene una personalidad, sus mieles. En Palencia hay muchos apicultores y todas son distintas. Luego, por ejemplo, ¿cuál es la perfecta forma para poder consumirla y degustarla? Sí, nuestra miel, la forma ideal es no calentarla. Nosotros no la calentamos, creemos que... Que igual es un error muy común con la miel. Totalmente, cualquier producto natural que se calienta, lo que ocurre es que lo destruye sus vitaminas y destruye sus minerales. Pues con la miel igual, nosotros no lo hacemos, el cliente lo que tiene que hacer, lo coloca en el armario y esta miel se puede untar, se puede echar en una rabanada de pan, de un curasán, de cualquier cosa. Entonces, es una miel para untar, para echar a la leche caliente, al té, pero nunca caliente. O sea, es colocarlo en el armario de la cocina y servirlo directamente a los majares que a uno le petezca o a las infusiones o a los cafés que quiera. Pero nunca meterlo al baño María, nunca meterlo al microondas ni nada de eso. Sí que es un hábito a lo mejor más de cara ahora al invierno, incluso para cuando nos duele la garganta y remedios de estos de toda la vida, pues igual la miel caliente, pues ahí estamos perdiendo las propiedades del producto. Efectivamente, la piel hay que tomarla tal como se toma del tarro. La miel favorece todas las enfermedades pulmonares, de catarros, de cualquier cosa, favorece la prevención. Y a veces, a veces, la dicen algunos que es su cura. Y la miel es un producto natural, no hay nada más que natural. Y eso se nota cuando abres un tarrito de estos, que notas el olor a los brezos, al contenido que tiene dentro, que es campo, campo, campo y a mil metros siempre, claro. Y eso, en nuestras mieles, marca mucho y diferencia mucho a otras, ¿no? Y por eso nuestras mieles están en las mejores tiendas de Cantabria, de País Vasco, y naturalmente aquí, pues en cualquier tienda de Palencia, en cooperativas, de alimentarias, en cualquier sitio lo pueden localizar. Y también tenemos un teléfono, si alguien desea que le comuniquemos dónde lo puede encontrar, también lo pueden encontrar en Gozón de Ucieza, que es nuestra sede de la empresa, o en la nave de Vía Muriel de Cerrato, en la calle España, número 75, claro. Porque en Nostalovantes, que a veces es un poco como el vino, ¿no? Hay muchas variedades, con muchos matices, y habrá gente que le guste más una miel u otra, pero me imagino que en esta zona de Palencia sí que se valora y se aprecia esta miel de aquí. Sí, sí. Las mieles, para saber lo que llevan dentro, hay que analizarlas, como todos los productos. ¿Cómo se analiza las mieles? Con los puniclínicos. O sea, las plantas tienen polen, se analiza los contenidos. Y nosotros eso es lo que hacemos. Unas mieles irán para la nueva marca que tenemos ya en propiedad, que es Osopardo, que va un tipo de polínicos para ahí y otras para Brezos del Norte. Y eso es bien fácil. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, cada bidón que tenemos, analizarlo. Este tipo de mieles va para un sitio, este va para otro. Y como todos los vinos, ¿no? Los vinos, unos van para hacer una reserva, otros van para un crianza. Y entonces nosotros clasificamos las mieles, porque en Palencia las mieles del Norte son todas buenas, pero tienen pequeñas diferencias de unas a otras. ¿Cuánto tiempo lleva comercializándose Brezos del Norte? Brezos del Norte lleva veintitantos años, lleva en el mercado. Y nosotros llevamos los mismos, veintitantos años. Y bueno, empezamos, apostamos muy fuerte en Gozón y luego hemos crecido. Y hemos crecido y gracias al crecimiento, pues hicimos una nueva inversión en Villa Muriel, que es donde lo envasamos. Debido al crecimiento necesitábamos más infraestructura, necesitábamos más naves más grandes. Entonces ahora estamos en los dos sitios. Y nos ocurrió lo mismo con Osopardo. Era una marca que llevaba, una marca ecológica, de un apicultor ecológico de la zona de Cervera de Pisuerga. Y nosotros nos hemos quedado con la marca porque necesitábamos también una unión, tener más potencia, más unión y más comercialización, por supuesto. Bueno, pues ya lo adelantaba Francisco. Tienen esta nueva marca, Osopardo, una miel que ha sido durante muchos años ecológica. Siempre fue ecológica. Sí, nosotros no sé si vamos a seguir o no, pero claro, porque para mí todas las mieles son ecológicas. Pero sí, mielo sopardo se creó como mielo ecológica y hasta creemos que nosotros ha sido también mielo ecológica. Era una empresa pequeñita, de un apicultor ecológico, se llama José X, que se ha jubilado, y nosotros hemos adquirido la marca y seguimos con la misma filosofía de trabajo, de hacer las cosas bien, de todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que mielo sopardo, que también tiene otros 25 años, que se creó, pues le hemos hecho un listing, le hemos puesto unas etiquetas nuevas, las hemos buscado una fórmula para trabajar la miel distinto a Brezos del Norte, mucho más joven, mucho más colorida, y ahí estamos luchando. Y yo creo que Osopardo nos va a abrir muchos mercados y luego que las dos marcas juntas son más fuertes. Sí, además se respaldan, ¿verdad? Mutualmente el año además que llevan las dos en el mercado con mucho éxito. ¿El sabor en qué se diferencia? El sabor, como he dicho, es que Osopardo es un poquito más joven, un poquito más suavecito quizá, y la otra es más bohemia, más como toda la vida. O sea, nosotros hemos hecho muchas pruebas, el cliente de Brezos del Norte sigue con Brezos del Norte, y luego también Osopardo, comer una miel ecológica, tiene mucho cliente de herbolarios, de dietética, y a esos también le seguimos atendiendo y esperamos seguir creciendo. Uno miel que se aprecia mucho, nos decía antes, en algunas comunidades autónomas del Norte. Sí, bueno, yo creo que todos los productos alimentarios hay que probarles, y la gente en cuanto prueba este tipo de mieles crema, este tipo de mieles de Brezo, repite, y ya no puede estar sin ello. Eso lo hemos notado siempre, los clientes de Brezos del Norte son fijos, no cambian, y lo mismo nos está pasando con Osopardo. Lo que pasa es que las personas lo tienen que probar, tienen que saber que una miel natural tiene su precio, y que con un poquito de estas mieles te vale. Entonces te enganchas una miel que cuando la tomas ya no quieres otra, o quieres la que estás tomando, o una muy similar, y muy similar hay muy pocas. Nosotros sabemos que nuestras mieles son de las mejores mieles de Brezo de España, o sea, no porque nosotros lo dicen, porque nos lo dicen los mismos apicultores y los mismos gastrónomos, y sabemos que tenemos unas mieles muy buenas, y somos ejemplo de muchas personas que vienen a visitarnos a casa, a ver cómo laboramos, cómo lo hacemos, cómo cuidamos las colmenas, y entonces estamos muy contentos. También a la vez nosotros nos desplazamos a países de Europa, a ver cómo trabajan, a países de América, a ver cómo cuidan las colmenas, cómo trabajan, cómo lo hacen, y eso estamos muy contentos. Nosotros ahora hemos tenido que suspender un grupo de apicultores que venía de 15 personas por esto del COVID virus, pero que nuestra casa está abierta para apicultores, para personas que trabajan las mieles, y recibiremos unas 100 y pico personas todos los años de fuera, bien sean en autobús, bien sean en coches, o sea, que nos vienen a ver de fuera. Así para comprobar también esa producción artesana, esa producción aquí en la provincia de Palencia, nos ha dicho Francisco cómo podemos adquirir las mieles de Brezos del Norte, pero si queremos probar esta nueva marca, mieles Osopardo, ¿cómo tenemos que hacerlo? Osopardo ahora mismo, que sale de la nueva cosecha, en Palencia, creo que no hemos sacado todavía, en Palencia, hemos sacado Asturias, porque es una nueva cosecha que está saliendo, hemos sacado un poco en Asturias, y todavía la tenemos en el galpón, en el almacén, y saldrá dentro de poco, saldrá comercializada, porque, como he dicho, es nuevo, no hemos sacado tiempo más que Asturias, que sí, que antes ya nos llamaron que lo querían ya tener, también estamos en contacto con negociaciones, con para mí el mejor supermercado de Gourmet, y de nivel, a nivel gastronómico de España, que estamos también en negociación, pero también mandárselo, o sea, que es una cosa nueva, y estamos ahí ahora saliendo con ella, de Oso Pardo sacaremos un 30% de la producción, y de Miel Brezos del Norte sacará un 70, un 70 y pico. Bueno, pues tendrán que estar muy atentos los palentinos, que próximamente sí que podrán adquirirlas, y podrán probar esta nueva marca, Oso Pardo, una miel que era ecológica, que ahora más se cuenta con el respaldo de esta empresa, de Brezos del Norte, que juntas se van a dar mucha fuerza, es un poquito más suave, nos decía Francisco, y hay que probarla también, ¿verdad? Sí, sí, las cosas hay que, todas las cosas en la vida hay que probarlas, y luego cuando las pruebas poder analizarlo y poder reflexionar de lo que estás tomando, y la gente cuando nosotros nos está pasando, no hemos hecho muchas pruebas antes de sacar esta línea que es distinta de la otra, aunque son hermanas, sabemos la respuesta y la respuesta es que vamos a tener éxito, estamos seguros y hemos puesto todo el trabajo del mundo, todo el cariño del mundo, y vamos a tener una respuesta buena y nos va a ayudar a crecer, a sumar, porque uno y uno son dos, y vamos a poder llegar a muchos sitios que no habíamos podido llegar con Brezos del Norte solo. Pues ya lo saben, es la mejor presentación y dentro de mucho van a poder degustar esta miel o sapardo, por supuesto, también como siempre, pues esta miel de brezo que la tienen ya a disposición todos los restaurantes. Sí, Brezos del Norte lo pueden encontrar en cualquier tienda de Palencia, en cualquier supermercado provincial de aquí como Agropal, en cualquier sitio lo pueden encontrar y sin ningún dificultad, o sea, ya lo están haciendo y damos gracias a todos los consumidores que han seguido apostando durante estas épocas duras y han seguido consumiendo miel y bueno, y a seguir para adelante, a seguir trabajando y nosotros a seguir haciendo nuevos proyectos que es lo que hemos hecho durante 25 años. Pues hay que probarla, toda la gente que nos está viendo tiene que probar una u otra que seguro que se vuelven consumidores fieles como nos decía Francisco y muy importante, no calentarla. No, no calentarla, los productos naturales no se calientan, se toman en natural como está en el bote y nada más, no se calientan, se saborea, se analiza uno de lo que está tomando y ya lo digo, nosotros lo que queremos es que la gente lo pruebe y luego hable. Efectivamente, y seguro que luego va a hablar y muy bien. Muchísimas gracias. todos los consumidores que ya tenemos, claro. Muchísimas gracias Francisco, por haber estado con nosotros. Muy amable a vosotros y muchas gracias. Así nos despedimos, no hay tiempo para más, pero les esperamos la próxima semana aquí en Te damos ideas.